La Asociación Autónoma de Abogados se ha planteado proponer a la sociedad potosina la celebración de un congreso de la mujer los días 7 y 8 de marzo próximo, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Aunque se trata de una agrupación de abogados, el evento que se organiza no va a referirse únicamente al aspecto jurídico de la mujer, sino pretende ser más amplio el debate y por lo mismo ha incluido la discusión sobre el papel de la mujer en la familia, en los medios de comunicación, en la política, en la ciencia, en la sociología. Temas como la mujer y la biología, la mujer y la psicología o la mujer y la economía habrán de servir para situar la realidad femenina analizando hasta dónde aparece hoy el drama de la mujer, la violencia de género, para saber entonces también si podemos abordar el tema de la mujer y la alegría. Pensamos que en San Luis Potosí se inicie una cruzada de análisis que deje atrás aquellas polémicas desordenadas de preocuparse más por la voluntad de reivindicación de la mujer que por un esfuerzo de su lucidez. El formato del evento será de conferencias y mesas redondas coordinadas por las propias conferencistas. Se invitará solo a mujeres como expositoras y todas ellas potosinas. No tenemos tiempo ni interés de importar por ahora conocimientos. Tenemos muy cierto y muy claro el sentido de pertenencia y capacidad de la mujer potosina. Las conferencistas serán únicamente ellas porque para dilucidar la situación de la mujer son precisamente las mujeres quienes están mejor habilitadas para hablar de su condición, discutirla y formular propuestas. Queremos que los congresos dejen de ser manifestaciones abstractas y que la acción de las mujeres vaya más allá de agitaciones simbólicas. Queremos que dejen de vivir dispersas entre los hombres y ya no queremos que se hable de igualdades abstractas y desigualdades concretas. Como que para que el siglo XXI las mujeres deben ya tomar algo más de lo que han recibido solamente, pues hasta ahora en términos generales no han ganado sino aquello que los hombres les han querido conceder. Note usted, por ejemplo, que quienes han hecho y compilado las leyes eran hombres y han favorecido a su sexo y los jorisponsultos han convertido las leyes en principios. Los legisladores, sacerdotes, filósofos y sabios se han obstinado en demostrar que la condición subordinada de la mujer era grata al cielo y provechosa en la tierra. Las religiones forjadas por los hombres reflejan esa voluntad de dominación. Sus armas han abrevado de las leyendas de Eva y de Pandora. Queremos que deje de verse a la mujer como un hueso supernumerario. Hasta la próxima.